Hoy somos menos, pero la misma fuerza y la alegría le vamos a meter. Vamos a ganar hoy Bombillo por esos tres puntos. Hoy ganamos 3-0, aunque llore Barcelona. Un saludo para Cántico Azul. ¡Vamos, Melep! 3-0 ganamos hoy día. 3-0. ¡Arriba, Melep! ¡Grande Bombillo! 3-0 como mínimo. Tenemos que meter una goleada el día de hoy. Ojalá que Barceló hoy demuestre su gasta de goleador y salga de cero. ¡Vamos para adelante, Melep! La hinchada está a favor y siempre nos vamos a apoyar. Así que la Liga Pro y todos sus amigos en contra de Melep. Contra todos, contra el gol, contra todos. Vamos a ser campeones. Sí, pero contra todos eso vamos a triunfar. Vamos a ser campeones. 2-0 nomás. 3-0, hoy ganamos. 3-0, 3-0. Contra Mucho Runas y contra todos. Hola, soy Kevin Kimoy. Un saludo grande a Cántico Azul. Que sigan todos los éxitos y hasta luego. 3-3 como le gusta el pago. Contra todos. Contra el COE. Contra Deller. Ganamos. Hoy ganamos, Prezi. Por supuesto.